hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día quería presentarles o contarles un poquito sobre una actualización que estoy haciendo para los guantes de sol que uso cuando ando pescando los guantes de sol que tengo acá son más o menos del año de hace dos o tres años son unos sims y hace poquito sims sacó una actualización que tienen algunas cosas distintas que no necesariamente lo hacen mejor pero sí más cómodo especialmente al retirarlo de la mano voy a dejar un link en el vídeo al review de estos guantes en vez de hacer un review dado que los guantes son casi del mismo material y casi la misma forma no voy a hacer un review en detalles de este guante no lo que sí voy a mostrarles las diferencias por lo que se están pensando en comprarse un guante para el sol nuevo tratando de buscar la nueva versión de sims que tiene algunas chalezas que voy a pasar a mostrarles ahora al igual que los antiguos tienen unos botones aquí para que si se pierden se pierden los dos juntos al igual que esto tienen una mejora si es la parte en donde hay un cuero sintético para jalar del guante cuando me lo estoy poniendo a diferencia de este que solamente tiene un cuero sintético en esta parte lo otro que cambia es como pueden apreciar los dedos del medio de la mano en la versión antigua se ponen juntos y tiene una protección de cuero sintético sin embargo en los nuevos hay una mejora porque tienen dedos por un lado y por otro lado en el dedo anular tienen un sistema para retirarlo de la mano fácilmente uno introduce el dedo aquí y jala el resto es más o menos lo mismo había una versión sin camuflaje pero decidí comprarme estos con camuflaje en color café porque la mayoría del tiempo paso pescando acá en el desierto lo otro que elimina es si pueden ver acá tiene cuero sintético en el dedo gordo en este caso ya no lo tiene es haciéndolo un poquito más cómodo la palma de la mano sigue estando desocupada y la única parte que conserva el cuero sintético en el dedo índice donde yo hago el manejo de la línea usualmente o la mayoría de los pescadores con mosca en ese dedo es la única diferencia la tela en la misma solar flex con la diferencia que aquí está indicado y aquí no la otra parte del diseño que cambia un poco es el puño si se fijan este puño está bastante definido y en este caso un poquito menos definido pero si es bastante cómodo y se ajusta bien a la muñeca como pueden apreciar ahí lo tengo puesto para que lo vean como se de puesto como pueden apreciar es bastante cómodo y como les indicaba hace un rato para retirárselo basta con que metan el dedo aquí y tiren voy a mostrar cómo me queda el guante antiguo para que vean la diferencia si este guante es tan bueno como este eso lo vamos a ver con el tiempo pero hasta el momento esta es mi tercera generación de guantes sims por lo tanto tengo bastante confianza en que no me van a fallar el otro detalle que tiene que en vez de decir sims en la muñeca dice sims en el dedo índice bueno esa era la actualización lo pueden encontrar online tiene factor de protección solar 50 y cuesta 30 dólares espero que esta actualización en los guantes para el sol sims les haya gustado si les gustó denle like compartanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal para que si cuando suba un vídeo nuevo les llegue un aviso y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad vamos a ver nos vemos Gracias.